Hola, soy Carmen Jerez, delegada de WVQ, representante de Las Palmas de Gran Canarias, de las Islas Canarias. Y para mí WVQ, Maratón COVID, ha significado hermandad con muchísimas personas del mundo. Quería agradecer a Natalia Infante, nuestra presidenta de WVQ España e Internacional, por haber creado Maratón COVID-19 y WVQ. También agradecer a los presidentes, las presidentas, las delegadas, los delegados, y a todas las personas que a diario estaban ahí en los vídeos directos. Todos lo hemos pasado muy bien, nos hemos ayudado, hemos aprendido muchísimo, muchísimo. Y esto no es una despedida, esto es el final de una etapa, y ahora comenzaremos otra etapa más y mejor. Estoy muy contenta de haber participado, de haber pertenecido, y seguiré haciéndolo en el segundo WVQ. Los animo y los animo para que sigan, sigan la web, la nueva web, y nada, que nos seguimos viendo en el camino. Un besito enorme para todos. Un besito enorme para todos. Gracias.